Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento el despertar, porque el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión No todo es blanco, negro es Cristo, no depende del matiz, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saca un árbol, los árboles mueren de pie He visto un manantial llorar Al ver sus aguas ir al mar Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor A veces siento al escritar, que el sueño es la realidad Bebe tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa su cara cuando fcede el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe tantas sueñas, sube que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando fice el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo el único actor